...de la China Suárez, porque además de estar enamorada más que nunca de Mr. Rulitos, el señor David Vizpal también está atravesando un excelente momento laboral. Exactamente, mira, estas son las primeras imágenes de la película absurda en donde ella por primera vez protagoniza en cine. Este film que cuenta con la participación de Esteban Lamote y Gloria Carrá narra la historia de Cielo Latini, una chica que se enamora perdidamente de un hombre mayor y que padece trastornos alimenticios. Para cumplir con las características del personaje, la China se oscureció el pelo, adelgazó 6 kilos y comenzó una rutina de gimnasia muy intensa. Mientras rodaba la película, la actriz compartía en su cuenta de Instagram la transformación que iba sufriendo su cuerpo y no faltaron las seguidoras que le aconsejaran, que comiera más. Sin embargo, la China contó con ayuda profesional para bajar de peso. Bajé 6 kilos, pero no fue por obligación, tenía la posibilidad de que un doble me reemplazara en algunas escenas, pero no me gusta que hagan las cosas por mí. Tomé los cuidados, guiada por médicos y nutricionistas. Seguí la dieta, entrené y reduje las cantidades necesarias. Y note que comiendo menos me agarra mucho mal humor, confesó en la entrevista. Muy bien, la fecha de estreno está prevista para junio. La directora es Daniela Goyi, un nuevo estreno nacional que realmente se las trae.